Eran todas alitas. Yola partida. Regular a FortonQ, que picó lento afuera. Zululú también atirando hacia afuera. El comando lo tiene por dentro. Ligeramente el ejemplar a Khaleesi. En el segundo puesto, demostrando velocidad por el medio. Rápidamente la favorita, Pasión del Cielo. Asume el comando, Paciencia. Avanzando por el medio con Khaleesi. En el cuarto lugar se está moviendo el ejemplar Amor Eterno. Cuando van buscando los últimos 500, Pasión del Cielo. Tiene la punta por tres cuerpos. Paciencia avanza segundo. Khaleesi está tercero. Cuando vienen hacia la recta decisiva. Adelante está Pasión del Cielo. Afuera Paciencia haciéndole un reto a la puntera. Tercero adentro está Khaleesi. Y ya están en los últimos 250. Defiende el comando, Pasión del Cielo. Paciencia insistiendo, Debora Riel. Paciencia por dentro. Y Pasión del Cielo, luchando por la punta. Paciencia por dentro, dominando. Y afuera se está presentando Amor Eterno. Paciencia adelante. Adelante Paciencia, la ganadora. Al segundo estrecho. Allí entre Pasión del Cielo, Amor Eterno. Después está llegando Forton Kewky. Más atrás está arribando Khaleesi con Zululu. Amor Eterno. Amor Eterno.